La Parroquia Santiago de Calpi, al cumplir sus 444 años de fundación, 189 años de parroquialización, y en homenaje a los patronos Santiago e Inmaculada Concepción, invita a ser parte de los diferentes eventos programados del 25 de octubre al 1 de diciembre. Corridas taurinas cada fin de semana, Feria de Seguridad Ciudadana, Sesión Solemne, Desfile Cívico, Verbena Popular, Show Artístico, con la presentación de la orquesta, Wilka Orquesta, Orquesta Integración Guayaca, Trío Nostalgia Show, Elizabeth Ovaldo, Concurso de Bandas de Pueblo Juvenil, Feria Gastronómica Artesanal, Desfile de la Alegría, Baile Popular, con la orquesta Omer Player, Noche Cultural, Maratón Cabecitas de Nieve, Carrera de Coches de Madera, Festival Artístico Musical, con la presentación de Los Titos, Siempre Titos, Trío Pambil, y Quinto Mandamiento, invitan los friostes, la familia Cabay Logroño, Cabay Yankee, Merino Rojas, y militares en servicio activo y pasivo. Es una invitación del Gobierno Parroquial y el Comité de Fiestas 2019. Calpi, tierra de arte, cultura y tradición. ¡Que viva Santiago de Calpi! Administración 2019-2023. ¡Adiós!